Música Estamos en el TM Forum 2012, en el Summit que se está celebrando en la ciudad de Sao Paulo y contamos con la visita de Rocío Espinosa para empezar esta cobertura de vídeos desde este evento y Rocío nos visita desde la CNT, que es un operador integrado, ¿correcto? de Ecuador y bueno, Rocío, lo primero, tú vas a hacer una presentación hoy más tarde coméntanos un poquito cuál va a ser el mensaje que tú le quieres comunicar a esta audiencia que ha venido hoy aquí a Sao Paulo De acuerdo, primero permítanme presentarme, mi nombre es Rocío Espinosa en efecto soy del equipo de la CNTEP, que es una empresa, una corporación de telecomunicaciones es una empresa pública que básicamente era una empresa de telefonía fija y en este momento pues estamos ingresando fuertemente a otros mercados que obviamente son los que, de acuerdo a la tendencia mundial tenemos telefonía móvil, estamos ingresando en el mercado de los datos y también a la televisión Lo que pretendemos hacer hoy a través mío, presentar hoy es lo que vamos a hacer para soportar esta migración diría tecnológica o técnica que está teniendo mi empresa y cómo lo vamos a soportar con la tecnología, con los sistemas informáticos nosotros en este momento tenemos varios sistemas informáticos para cada línea de negocio uno por cada línea de negocio y realmente eso no nos habilita, no es práctico es muy complejo para la gente que conoce de sistemas, entiende que eso es muy complejo cuando tú quieres empaquetar servicios, cuando tú quieres lanzar promociones, cuando quieres hacer convergencia pura realmente, no digo que no se pueda, se puede hacer con lo que tenemos ahora sin embargo es muy complejo y nosotros necesitamos obviamente a pesar de ser una empresa pública debemos darle al Estado un retorno de inversión entonces lo que estamos haciendo es ubicando pues un sistema o estamos implantando más que ubicando ya la ubicación terminó el proceso de encontrar el sistema que nos permita evolucionar a la convergencia de manera rápida ya lo hicimos y en este momento hemos iniciado la implantación de un sistema informático que después de un proceso precontactual pues ganó la empresa Amdox estamos seguros, apenas empezamos pero estamos seguros que con una herramienta con la que no solo es tecnología sino tiene procesos del negocio embebidos entonces nos va a ser más rápido implantar esta solución y poder ser competitivos en el ambiente de telecomunicaciones que al igual que en cualquier país del mundo, en Ecuador hay mucha competencia los dos monstruos de las telecomunicaciones al menos en Latinoamérica están ahí, son claro y telefónica y nosotros como el operador de telecomunicaciones del Estado tenemos que pues competir con ellos esta mañana el presidente del Teleforma ha dicho algo que me imagino que es muy aparente y muy obvio para los operadores que ha dicho, si tuvierais una varita mágica, haríais así desmantelaríais todo lo que tenéis y empezaríais de cero seguramente con otro enfoque eso imagino que es cierto eso que ha dicho él, si que sería real si pudierais empezar de cero y olvidaros de todo lo que teníais de legado lo tiraríais a la basura y iniciaríais de cero o de otra forma sí, pero en efecto la expresión fue fuerte pero no puedes hacer eso lastimosamente no puedes hacer eso no tenemos la varita mágica y lo que tú tienes que hacer es encontrar la solución para ir dejando de lado lo que va quedando obsoleto e ir tomando decisiones correctas para hacer las inversiones correctas entonces tanto en todo lo que tiene que ver con la red como lo que tiene que ver con la tecnología y en eso es lo que está enfocado mi empresa mi gerente general César Regalado Iglesias que es una persona que tiene mucha visión en el ámbito de las telecomunicaciones y estamos yendo hacia allá redefiniendo lo que tenemos que hacer en este campo tan complejo y tan competitivo para dejar de lado el pasado e ir a un futuro que esperamos que sea mucho mejor para nuestra empresa y también para el país porque lo que hay que entender es que nuestra empresa es pública y nosotros no solo brindamos retorno de inversión económica sino un retorno de inversión social social entonces estamos apuntando a esas dos líneas y queremos tener éxito por eso es que estamos haciendo todas las inversiones que se están haciendo es una etapa de transformación tecnológica muy grande bueno que es lo que es el tema quizá de la conferencia de aquí es la transformación y vosotros de hecho mencionabas tú que sois un operador integrado ofrecéis estáis en todas las ramas pero una de las que yo he visto últimamente o por lo menos tu equipo de prensa está muy activo es en la parte de televisión televisión paga cuéntanos un poco cómo estáis enfocando el tema de televisión paga en Ecuador por qué y si va a haber alguna posibilidad de integrarlo con alguna de las otras ramas que es la banda ancha o la telefonía móvil por supuesto o sea nosotros como les dije al inicio éramos una empresa de telefonía fija la típica pero obviamente fuimos sí conmutada entonces fuimos migrando y en este momento bueno fuimos paso por paso luego a través de las fusiones porque nosotros somos frutos de una fusión dos fusiones muy fuertes con dos empresas una de telefonía fija y otra de telefonía móvil entonces hemos ido migrando poco a poco y luego pues a más de la telefonía fija la telefonía móvil hemos entrado al internet hemos entrado a la transmisión de datos de altas velocidades y entendemos también que tenemos que ir ingresando en nuevos negocios y este negocio es la televisión lo hicimos de inicio con DTH es direct to home el satélite que es el clásico acercamiento de casi todos los operadores empezar con el satélite y a ver qué pasa sí empezar con DTH nos ha ido bastante bien muy bien y al final lo que queremos es a través de los sistemas informáticos a través de toda la red que tenemos una red de telecomunicaciones en la que estamos creciendo muchísimo y modernizándonos muchísimo pues entonces ir a la convergencia pura poder brindar todo este tipo de servicios convergentes con telefonía fija móvil datos y televisión y luego pues analizando como nos como los resultados que vamos a tener pues iremos migrando a otras tecnologías en todas las líneas de negocio nosotros utilizamos muchas diversas tecnologías inalámbrica y en DTH pues digamos en televisión ahora estamos en DTH pues ya se decidirá de hecho hay una planeación estratégica alrededor de pues ya se decidirá cuáles cuáles tecnologías ¿Tenéis pensado de la fibra en algún momento o la fibra para la televisión o de un momento proyectos de fibra? Telefónica Movistar y claro de América Móvil ¿Cómo? Aparte de la transformación ¿Cómo planteáis vosotros la competencia? Porque por ejemplo hoy también aquí en el TM Forum bueno la visión del TM Forum ha habido un momento que era de apagar la luz y salir corriendo porque era un poco catastrofista pero el hombre decía algo como bueno que los operadores Tier 2 vamos a ver diríamos que vosotros en Telefonía Móvil comparado con Telefónica de América Móvil seríais un Tier 2 así es iban a tener una decisión aún más difícil sobre cómo comportarse en el mercado sobre cómo transformarse ¿Cómo lo planteáis? O sea internamente cuando charláis de la Telefonía Móvil y veis a estos dos monstruos que tienen este poder financiero tan potente y que no tienen además este componente social que vosotros sí tenéis que os obliga a tener ciertas obligaciones ¿Cuál es la mecánica de charla de decir bueno ¿Cómo competimos con estos tipos? ¿Cómo nos transformamos? Justamente haciendo lo que estamos haciendo invirtiendo en tecnología invirtiendo en redes tecnología de información y comunicación por supuesto ofreciendo productos convergentes como lo hablábamos y pues iremos ganándole el mercado sobre todo a Porta que es el que tiene más market share sobre la telefonía móvil pues nosotros con toda la red que estamos montando estamos yendo hacia HCPA pues serán otros nichos de mercado combinando todas las líneas de negocio y tecnologías que tenemos pues iremos hacia allá y la lucha pues tenemos que irla siendo poco a poco apoyados en socios estratégicos socios estratégicos hoy también se ha hablado mucho hoy también era un tema así es te voy a hacer una última pregunta que en realidad solo te voy a tirar un concepto que es muy amplio y como habéis contratado a Andox para hacer algunos de los procesos y es una de las empresas que también tira este mensaje aquí se ha hablado del customer experience o sea ¿qué significa el customer experience? porque me parece una cosa tan amplia que no sé desde tu punto de vista si alguien te dice customer experience ¿cómo lo definirías? ¿o qué es? Customer experience bueno porque es un concepto que se habla sí es un concepto muy amplio muy muy amplio pero realmente es lo que se hay que entender las necesidades las necesidades del cliente entonces si tú entiendes las necesidades del cliente sabes lo que él quiere cuáles son sus hábitos de consumo tienes que enfocar el negocio a lo que él hace a lo que el cliente necesita y con todas las herramientas informáticas y con toda la tecnología que tienes en definitiva alrededor de tienes que satisfacerle al cliente para que siendo redundante pues ofrecerle servicios de calidad y que se sienta se sienta satisfecho con los servicios de telecomunicaciones que se les brinden ok porque se puede competir hablar de servicios de calidad que también es como una especie de juego teórico a veces parece porque vemos a los usuarios masivos no empresariales el empresarial quizás otro animal pero el masivo lo vemos como le preguntas bueno ¿qué es lo que quieres tú? y te dirán lo quiero todo gratis o quiero muchos megas muy baratos parece como que al final del día se reduce todo a y quizá la presión viene de un poco de este concepto de que el usuario si le das Skype y es gratis pues gratis si le das el twitter no tiene que pagar sms o whatsapp o lo que sea utilizar estas aplicaciones en lugar del operador y al final la calidad bueno le importa habrá un grupo que sí habrá un grupo que no entonces yo veo como esto un concepto difícil no es en ecuador ¿cómo veis este tema de los usuarios que al final parece que en un momento dado ya no es cuestión de calidad en muchos casos parece que es una cuestión de precio no sé si este es el reto yo diría combinado no te creas que el cliente en el servicio lo están siempre calidad en la forma en la que se le trata y obviamente detrás de la red detrás está la tecnología entonces si tus sistemas inusibles para el para el usuario final para el cliente interno que nosotros manejamos pues ellos van a estar en capacidad de darle un buen servicio al cliente y eso sí lo valora el cliente eso sí lo vemos o sea que hay un agujero ahí donde competir ¿no? sí, sí hay donde competir y por supuesto el precio pero creo que nosotros como al menos como una empresa que tenemos nuestra red estable desde hace mucho tiempo y con las inversiones como te contaba que estamos haciendo pues queremos verles de productividad y a un precio estable y entonces es nuestra intención captar a ese cliente para tener el retorno de inversión también margen la ciudadanía las empresas públicas que son nuestros pares también lograr una inversión es mantener las empresas públicas conociendo todos los avances en tecnologías de comunicación e información para que las utilicen imagino por supuesto bueno rocio muchas gracias por venir y te deseo mucha suerte esta tarde en tu presentación muchas gracias así que bueno hasta la próxima hasta la próxima gracias Rocía gracias 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 por ver el video.